La Asamblea Nacional aprobó el decreto de cancelación de personalidades jurídicas a 100 asociaciones y fundaciones que violaron el marco jurídico que regulan las organizaciones sin fines de lucro. Cancélase la personalidad jurídica de 100 organismos sin fines de lucro detallados en el anexo del presente decreto legislativo y que es parte integrante de este mismo decreto. Estas asociaciones, fundaciones sin fines de lucro, entre ellas de duración indefinida y otras a plazo cierto y determinado con domicilio especificado para cada una de ellas en el detalle contenido en el anexo del presente decreto. La Dirección General de Registro y Control de Organismos sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación debe proceder a la cancelación de la inscripción respectiva de cada una de estas asociaciones y fundaciones, contenidas en este artículo en un plazo no mayor de 72 horas y sin costo alguno, debiendo poner en conocimiento al representante legal de cada uno o quien haga las funciones de tal por medio de notificación escrita u otro medio físico o electrónico requiriéndoles que se presenten para la entrega de los libros de ley, el sello respectivo de esta y dos más documentos que requiera la autoridad. También debe notificar al resto de las autoridades relacionadas sobre la cancelación de estos organismos sin fines de lucro. El decreto de cancelación fue aprobado con 75 votos, iniciativa que fue introducida por el diputado Filiberto Rodríguez. Artículo 2. Destino de bienes y acciones. Los bienes y acciones que pertenezcan a las asociaciones, fundaciones, tendrán el destino previsto en la ley de la materia. Noticias 12, Darlen Tellez.